Muy buenos días queridos hermanos, estamos ya en el quinto domingo de cuaresma, último domingo de este periodo para poder iniciar inmediatamente la próxima semana el domingo de Ramos. Hoy se habla de Jesús, la mujer y la familia, del Evangelio de Juan 8, 1, 11. El Evangelio de este quinto domingo de cuaresma es el de la mujer sorprendida en adulterio a la que Jesús salva de ser asesinada a pedradas, la lápidación. Jesús no quiere decir que el adulterio no es pecado o que no es algo grave. Existe una colícita de ello en las palabras que Jesús dice a la mujer, no peques más. Jesús no busca aprobar la acción de la mujer, más bien condena la actitud de quien descubre y denuncia el pecado ajeno. Hay en los evangelios palabras de Cristo sobre los vínculos familiares. Jesús dice, si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Palabras duras que Mateo explica su sentido. ¿Qué quiere decir odiar? El que ama a su padre o a su madre, a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Por supuesto que Jesús no pide odiar a los padres o a los hijos, sino no amarles hasta renunciar por ellos a seguir a Jesús. Un día Jesús dijo a uno, sígueme. Él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Esta es una petición escandalosa, una desobediencia a Dios, quien ordena atender a los padres. Es un deber de hijos. Ciertas palabras de Cristo no se explican mientras se le considere a Jesús un simple hombre, por más que sea excepcional. Porque sólo Dios puede pedir que se le ame más que al padre y que para seguirle se renuncie hasta acudir a su sepultura. Desde la fe como la de Cristo, que aprovechaba más al padre del difunto, que su hijo estuviera en casa en aquel momento para sepultar su cuerpo, o que siguiera al enviado de Dios, a quien su alma debía de presentarse. La expresión, déjame ir primero a enterrar a mi padre, se usaba para decir, déjame ir a atender a mi padre mientras esté vivo. Cuando muera lo sepultaré y después te seguiré. Jesús pide no posponer, no retrasar la respuesta a su llamada. El desconcierto ante estas peticiones de Jesús nace de no tener en cuenta la diferencia entre lo que él pedía a todos y lo que pedía a algunos llamados a compartir su vida enteramente dedicada al reino. Jesús dijo, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Pero no es él quien separará. Será la actitud diferente que cada uno adoptará en la familia respecto a Jesús lo que determinará esta división, hecho que se da hoy en muchas, muchas familias. Jesús es más riguroso acerca de la indisolubilidad del matrimonio. Subraya con fuerza el mandamiento de honrar al padre y a la madre, hasta condenar el corbán, que justificaba el deber de asistirles. ¿Cuántos milagros realiza Jesús para salir al encuentro del dolor de los padres? Jesús, Jairo, el padre del epiléptico, o de mamás, la cananea o la viuda de Naín, o de parientes, las hermanas de Lázaro, para honrar los vínculos de parentesco. Jesús comparte el dolor de parientes hasta llorar con ellos. En el momento actual, en que todo se une para atacar, desvirtuar y dañar y destruir a la familia, con el aborto, las ideologías como la ideología de género, la agenda LGTB, y debilitar los vínculos y los valores de la familia. Es claro que Jesús ha venido a devolver al matrimonio su belleza originaria, para reforzarlo, no para debilitarlo. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María, y que viva la familia. Bendecido domingo para todos, hermanos.